El libro le puede subir un poco mi retorno de la voz Vamos a seguir Para ella esas cajas son invierno Tiene miedo de pagar todas sus cosas Libera de sus jaulas durante la vida Se va y el verón de la sala vacía Parece más pequeña de lo que veía El baño no tiene agua La cocina sin comida Ni la pieza no tiene cama Ni adentro no hay alma Jesús, jaulas durante la lluvia A pájaros que apenas saben volar Volar, volar A pájaros que apenas saben volar Encontrar, volar Encontrar, volar Encontrar, volar O, oh, oh O, 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 o Woo-hoo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.